¡Suscríbete! 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 Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A explorar mi perdón Ya no me importa su desconsolado Que llore gris y salvada Que sufra, que sufra Que llore, que llore Que paguen daños que me causó Que llore, que llore Que sufra, que sufra Que llore, que llore Que paguen daños que me causó Y seguimos con las palabras ¡Arriba gente! ¡Arriba!